El Consejo Deliberante Martín Cárdenas, vamos a hablar con él a través de tu radio. Buen día Martín. Buen día Benillo, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la gente que está escuchando. Gracias por habernos atendido. Bueno, para preguntarte obviamente por esta reunión que mantuvieron anoche en el cual se hizo presente la Intendente Municipal junto al Secretario de Gobierno Martín Genud, tema que va a ser también tratado en la sesión de esta noche. Bueno, en principio pediste a vos una consideración sobre lo que fue el encuentro de ayer. Sí, por supuesto que estamos todos realmente preocupados por las cosas que han trascendido durante este fin de semana en la ciudad. En ese sentido, ayer tuvimos reunión de labor legislativa previa a la sesión que hacemos siempre los primeros y terceros martes de cada mes. Y en la misma, bueno, al surgir el tema este y mostrar preocupación todo el cuerpo de concejales, fuimos en la búsqueda de comenzar a generar algún tipo de acción desde el Consejo Deliberante para tratar de colaborar también en acompañar las resoluciones que se iban a tomar con respecto a estos temas. En ese sentido, el cuerpo de concejales lo que me solicitó como presidente del Consejo es que genere una reunión con el Departamento Ejecutivo para también mostrarle a nuestro respaldo y ver de qué manera podíamos colaborar y qué acción puntual podíamos generar con respecto a eso. Así lo hice, bueno, tuve la charla con la señora Intendenta y bueno, ayer mismo, esto fue ayer a la mañana, este solicitó, ayer mismo en horas de la tardecita, de la tarde-noche, nos reunimos los concejales que bueno, que estábamos con predisposición horaria de hacernos, algunos habían avisado que de ser día lunes a la noche por otra ocupación no podían, pero bueno, estuvimos un gran número de concejales reunidos, como bien decías, con la Intendente y con el Secretario de Gobierno y bueno, y allí consensuamos, analizamos la situación, vimos cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para ir en búsqueda de solucionar o atenuar esta situación que se había generado durante el fin de semana, por supuesto en la cual ya se venía trabajando por parte del Departamento Ejecutivo con Fiscalía y con la Policía. Y bueno, lo que quedamos en sí es que hoy a la noche en la sesión del Consejo Liberante, desde la Presidencia del Consejo voy a presentar una moción en donde le vamos a solicitar con urgencia o a la brevedad, máxima posible, al Fiscal General Tanú, una audiencia en la ciudad de San Nicolás, en donde vamos a estar viajando un grupo de concejales y también parte del Ejecutivo y alguna otra fuerza intermedia que tenga que ver con la resolución de esta problemática, como para allí, bueno, plantearle estas situaciones que se han planteado y que muchas veces tiene que ver con que desde la policía, desde la parte política se generan las acciones concretas y luego vemos que por ahí en la justicia no tenemos ese acompañamiento. Entonces, bueno, para ponernos también a disposición del Fiscal General y ver a ver qué alternativa podemos buscar para, ya te digo, ir en la búsqueda de la solución de estas problemáticas. Martín, se lo preguntaba Daniel de Pauly hace un rato, el hecho de la insistencia en esta reunión con el Fiscal General de San Nicolás, teniendo en cuenta que Varadero cuenta con dos fiscalías, digamos, tiene dos fiscalías totalmente distintas, una con el doctor Granda Cargo y otra con el doctor Gómez. ¿Qué es lo que ustedes notan? ¿O tal vez hay algo que no se está cumpliendo? ¿Algo que no se está haciendo? No, no, en realidad, a ver, yo te nombro así de solicitar una audiencia porque también lo que se puede hacer, que eso lo vamos a determinar hoy previo a las sesiones, por ahí invitar a Tanú a que venga a nuestra ciudad, eso lo vamos a determinar y en ese caso, tanto si vamos como si Tanú viene, nosotros también queremos que estén presentes los fiscales aquí en nuestra ciudad. Digamos, queremos un trabajo concreto, complementario, donde todos los actores políticos, de la justicia, de la seguridad, que estén involucrados en este tipo de situaciones, o que deban estar involucrados en este tipo de situaciones, para que cada uno desde su lugar aporte su granito de arena e ir en búsqueda de una solución integral. No, no, aquí no hay interés de ir sobre nadie, sino que pensamos en esa solución más rápida, pero por supuesto que los fiscales que actúan aquí en nuestra ciudad están invitados, ya sea si es la reunión en San Nicolás o si es aquí en Valadero, porque otra cosa que pueda suceder es que quizás el fiscal no pueda o no acepte esta invitación de recibirnos o de bajar a nuestra ciudad, y bueno, y la reunión se termina realizando con los fiscales aquí en nuestra ciudad, digamos. Pero nosotros vamos por lo máximo, como para tratar de darle lo más rápido posible una resolución y generar las herramientas políticas y legales necesarias, como para, entre todos, colaborar a atenuar estas situaciones que se están produciendo. ¿Qué hay en cuanto a la operatividad de la policía? Me refiero al material, a los móviles, al personal policial. ¿Ha sido también un tema tratado ayer en esta comisión? Sí, sí, pero ha quedado en claro, y así lo muestra la cámara que está ubicada ahí en San Martín y Rodríguez, que la policía estuvo en el lugar, quizás no en el primer acontecimiento, pero sí rápidamente en otro acontecimiento que se produjo unos minutos después. Hay presencia policial en Plaza Mitre y también en Plaza Colón. Digamos, creo que por ese lado estamos cubiertos. El tema después es nosotros brindarle respaldo para la actuación que va a llevar adelante la policía. Ese es el tema, me parece, puntual, y por eso es lo que estuvimos anoche charlando, y por eso queremos hacer aquí que todas las patas involucradas en la resolución de este tipo de conflictos estén presentes. La decisión política, que ya la hemos tomado junto a la Intendente y todo el cuerpo de concejales, esto hay que dejarlo bien en claro, todos los bloques están involucrados y los 16 concejales están teniendo conocimiento de esto que se está generando. La parte política, la parte judicial y la parte también de la seguridad, digamos. Creo que debemos realizar allí, marcar un horizonte, una puesta en común entre todos para de esta manera, como te decía recién, que cada uno desde su lugar aporte lo que tenga que poner, que cada uno desde su lugar se ponga los pantalones largos. Nosotros desde la política lo hemos hecho, ya lo hemos hecho hace unos meses atrás, cuando la Intendente y yo y mi persona personalmente hemos recibido amenazas. Lo hemos hecho, te decía, desde lo político. Entonces pretendemos que cada una de las otras patas también esté a la altura de las circunstancias y tenga el accionar que deba tener como para tratar de atenuar esto y que nuestros hijos, nuestros sobrinos, los jóvenes de Valadero puedan transitar libremente y sin ningún tipo de peligro las noches en nuestra ciudad como lo hacíamos nosotros antes. Martín, con relación al tema puntual de la seguridad, la semana pasada fue el debate aquí, tanto desde lo político como incluso hemos escuchado al comisario Martínez como máxima autoridad de la policía hablar al respecto, pero no tuve la oportunidad de preguntártelo a vos como presidente del Consejo del Liberante, se armó una gran polémica con un proyecto que presentó Juan Ramos buscando que se declare la emergencia en seguridad en Valadero y uno de los puntos que también ponían a los hechos de violencia y demás. Primero preguntarte qué pensás sobre ese proyecto en sí. Y segundo, digo, ¿no crees que hay que rever esa situación? Sí, como un proyecto en sí, a ver, yo soy de los que siempre hago votos porque los ciudadanos, en este caso un candidato que está en estas legislativas participando, cualquier institución intermedia, genere acciones o presente acciones concretas de solicitudes de proyectos de ordenanza, de resolución o pedidos formales, me parece que es sano para la democracia que todos aportemos. Lo que sí considero, y anoche lo hemos charlado en la reunión y lo habíamos hecho en la labor legislativa, lo hicimos anoche y todos creemos que coincidimos en lo mismo que en Valadero, a ver, por ahí está mal comparar, pero sabemos que San Pedro por ahí o Zárate se encuentran en una situación mucho más conflictiva que la nuestra, sabemos que Valadero me parece que no es un lugar como para generar una emergencia en seguridad, pero sí que debemos atender ciertos puntos puntuales específicos que están identificados y que a veces, ya te digo, no se puede actuar porque por ahí se actúa y no se actúa de la manera que se debe hacer porque hay ciertas limitaciones para hacerlo, o cuando se actúa y se tiene resultados sobre la aprehensión en vandalismo o en algunos hurtos, no tenemos desde la justicia una respuesta que nos deje conforme a los políticos o a los ciudadanos en general con respecto a que alguien que robó a la media hora está de nuevo, por una forma de decirlo, al tiempo está de nuevo en la calle. Entonces creo que Valadero no está en situación de realizar una emergencia en seguridad, creo que hay organismos que están funcionando y están funcionando bien luego de que el año pasado o los años anteriores no era como el foro de seguridad, que hay una reunión quincenal en la cual todas las problemáticas de seguridad se vuelcan, allí tienen cualquier ciudadano, los concejales, los políticos, funcionarios del ejecutivo, la fuerza de seguridad, los foristas tienen el lugar específico para ir a manifestar todo aquello que consideren, y bueno, luego tenemos en la reunión de foros tenemos la presencia de la policía permanentemente dándonos cuenta de lo que hace, digamos, creo que no están las condiciones dadas como para decir Valadero está en una emergencia de seguridad, sí que hay casos puntuales, en este caso como sucedió en el fin de semana, que hay que preocuparse y ocuparse, así lo hemos hecho rápidamente, y hoy a la noche estamos solicitando por eso esta reunión para tratar de brindarle una solución rápida a este conflicto. Martín, te dejo un saludo, gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Danilo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Hasta luego. El presidente del Consejo del Liberante, Martín Cárdenas, hablando con nosotros sobre lo que ha sido la reunión ayer que mantuvieron los concejales en comisión.